¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Rodando por la Vida. Ahí les tengo una sorpresita, ahorita se las platico. Así es que arrancamos. El Punto Crítico presenta... Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Rodadas, eventos, anécdotas, tips e historias de los mejores motoclubs en voz de los Presidentes Unidos de México. Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Aquí nada más, dando la vuelta un ratito para platicarles. Y mi compadra, alcalde, chingada mal, qué biche milagro, qué cuento. El día se deja de ir, la carretera. Como es importante el señor, luego no se deja de ir. Bueno, voy a platicarles, todos los demás conductores. No, no es que los haya mandado a la chingada, lo que pasa es que los cabrones. Ay, ahí está el Charly, mira, ven Charly. El Minimi. Ahí está el Charly, para que vean. Él sí llegó puntual. Él sí llegó puntual. No como otros. No como otros cabrones. Ahí está, miren. Ahí está. Pero bájale, güey, para que te vean. Ahí está, miren. Ahí está, ahí está. El Minimi, el Minimi. Por eso se quedan, y los otros culeros, pues van a tener que llegar. ¿Qué sabe a qué hora? Lleguen, Pedro. Aquí estoy, aquí estoy. Pero pues ya los lugares están ocupados. Oye, qué milagro, qué onda, qué, cómo les fue este fin de semana, cuéntame. Bien, bien dentro de todo, pues fin de semana familiar. No rodamos a ningún lado, nos quedamos con la familia a festejar logros de mis sobrinos, de mi hermano, entonces, ahora nos la pasamos tranquilos, nos empezamos en casa. Qué bueno. Bueno, un mejado que me sacó canas verdes, el sábado en la noche, pero fuera de eso, entonces quería una pistola, que porque lo andaban buscando y cazando, y de ver, espérame, si tengo pistola o no tengo pistola, o qué, o sea, si tú quieres pistola, compra tu pistola, ¿no? Esas cosas no se juegan. Se hace muy fácil, ¿no? Sí, pues yo creo que hay que tener el respeto más que nada por la vida, pero sobre todo cero violencia, ¿no? Se trata de divertirnos. ¿Estás de acuerdo? Yo siempre he promovido la vida. Yo creo que en esta tierra no nos llevamos nada. Hace poquito me decía un señor, siete capas, quiero dedicarte una canción. Y le digo, y pues adelante, ¿cuál? Hice un puño de tierra. Ay, papá. No me quedaba más, más que cuando empezó a decir, sí, porque sí vamos rodando por la vida, y de este mundo no nos llevamos nada más que un puño de tierra. Sí, tus recuerdos, tus querencias en el tiempo, ¿eh? Yo es una religión que veo la vida después de la muerte. Yo veo que sí nos llevamos nuestras experiencias, ¿no? Nuestras querencias. Sí, 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 sí. Las imágenes que tomamos. Hace tiempo yo estuve en un programa con Ricardo Torres Nava y la dama a color de miel, Flor Bereng. Ajá. Y en ese momento estaba el cara de guerra y el abuelo. ¿Cuándo fue? Ya tiene muchos años. Ya tiene muchos años, sí. Porque Flor Bereng, creo que ya está, se murió, creo, ¿no? Que pues no se sabe nada de él. Actualmente ya no supe nada de ella. Está en un canal cristiano, en una onda así cristiana, pero... Sí, sí. Sí, quién sabe más. En ese momento los invitados eran el cara de guerra, famosísimo, un gran hombre, honor, grandeza y gloria a él. Ya no sé nada de él tampoco. En paz descanse el abuelo. Ah, el abuelo. El abuelo. ¿Cómo la sufrió? Estaba, este, invitaron unos, este, motociclistas repartidores de pizzas y de los que llevan la mercancía de la farmacia. Ajá. Y su servidor siete capas con Valentino Rossi, algo así o un italiano deportivo. Y la controversia era exactamente eso. Entonces la polémica se hacía muy en grande y se acaloró por la controversia de quiénes éramos más motociclistas o menos motociclistas. Y yo empecé a escribir ahí, yo empecé a escribir al no agradarme la polémica que estaba andando. Ajá. Y cuando me dijeron a mí, y tú siete capas, ¿qué opinas de esto? Y yo empecé diciendo así. Lo bueno para mí, una oración del motociclista sería. El motociclista es ante todo un ser humano. Un hombre sensible que capta el lenguaje del mundo y la belleza universal. A menudo confundido con otras personas que construyen su propia experiencia personal. Destacando que la motocicleta es un instrumento de variados usos en el que destaca el trabajo. También es vehículo de disipación. Y es aquí donde se debe de precisar las características y cualidades del conductor. Y bueno, nada menos aquí tenemos a Carlos Trejo. Para que vean que realmente, vemos unos y otros por pequeños o por grandes. Así como las damas motociclistas. Y decimos que físicamente es fuerte, es saludable, mentalmente. Es consciente y perceptivo de los límites de todo tipo para ejercitar su flexibilidad. Y espiritualmente, que es la máxima meta de todo motociclista. Especialmente la convivencia fraterna. Porque rodando, como dicen ustedes, rodando por la vida. Sí, es que es así, compadre. Y aquí, que nuestra motocicleta en la carretera, en actitud es la plenitud y grandeza de la creación de Dios. Porque es el primero y más grandioso de los motociclistas. Porque conoce las peripepsias del camino. Y llega con el hermano universal a otro motociclista a socorrerle en el camino, en la carretera. Y decían ahí, capaz, debe de haber una diferencia entre los pizzeros y las motos de trabajo, los de la policía. Somos diferentes, le dije yo. Arriba de una motocicleta, el trancazo es el mismo. Claro. Sí. La cárcel es la misma. Y el panteón no se diga. Yo he peleado con algunos chamacos que traen su scooter. O que el papá les compró una moto muy grande. Porque se meten imprudentemente. Y creo que es la obligación de los que ya llevamos tiempo. También enseñarles que, si nadie más les enseñó a andar en moto, pues decirle, hay reglas. En este juego hay reglas, como en todos. Entonces, respeta para que te respeten. Bueno, yo hice una cosa, un punto de vista muy personal. Yo tengo ya muchos años en esto. Nos conocemos hace total ni cantidad de tiempo. Sin embargo, de repente veo a mucha gente que dice, no, es que este es banquetero, ¿no? Que por qué nada más anda en las calles. Otra, no, es que los bikers nos hacemos en la carretera. No, es que los bikers somos así. ¿Pipí o qué nos hacemos? Yo que sepa. Yo que sepa. No hay un código o un libro escrito en donde te diga cómo es un biker. O sea, quiere decir, el que se sube una moto. O sea, es un hecho que no todos los que saben andar en moto, saben manejar una moto. Ah, por supuesto. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y no todos son honorables. Pero yo también sí llegué a una conclusión de que sí hay una diferencia. Porque habemos motociclistas. Que bueno, es respetable decir que por las actitudes, el hogar, la familia. O sea, alguien que te espera con amor en tu casa. Tienes que ser diferente. Y es respetable tus actitudes y de cada quien. Algunos rodamos con el tiempo y otros es nuestro tiempo. Sin embargo, sin embargo, es precisar de encontrarnos en la carretera como lo hemos hecho, Carlos. También veces. Contigo, con él, con miles de motociclistas como, por ejemplo, Danza con Lobos, Raúl El Maderas, Raúl Molera, el vikingo, el chiquilín, Villa. Motociclistas. Mi hermano de religión, Antonio Maravilla, también. El señor Carlos Luna, que es presidente de la motolegión sui generis a la cual yo pertenezco, me acaba de entregar la división del sur. Entonces, es una gran polémica porque no puedes discriminar a motociclistas porque hasta los pizzeros van al evento. No, pero espérate. Y ruedan contigo, hombro con hombro. Yo me refería, yo me refería a que ha habido gente, gente que tiene un cerebro de su tamaño, que identifica a los motociclistas porque si tú nada más andas en las calles, que si tú en la carretera. O sea, no hay un código, no hay nada que te diga, para hacerse un bike tienes que hacer esto, esto, esto y esto. O sea, ese es satisfacer el ego de un pendejo. O sea, a lo que yo voy, muchos vivimos nuestra pasión en carreteras, pues es nuestra pasión. A otros les gusta rodar en las calles, pues también es su pasión. Claro, claro. O sea, tú compras tu moto, tú pagas tu moto, tú le echas gasolina a tu moto, tú pagas las composturas y lo que diga la gente, pues les viene valiendo madre, ¿no? Yo he visto gente, perdón. Yo he visto gente que sale cada ocho días a carretera, pero en la ciudad son unos pendejos. No se saben meter entre los carros. Sin embargo, muchos de los que no salen a carretera, que como decíamos, pizzeros, repartidores, se mueven en la ciudad como pez en el agua. ¿Quién es mejor y quién es peor? O quién es quién para juzgar. No hay ni mejores ni peores. Más bien, es quién para juzgar. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿no has visto el nuevo video que está circulando ahora en el Face que dice que motociclistas y ciclistas somos irrespetuosos y que les pegamos a los carros y que nos metemos imprudentemente? Y yo digo, a ver, lo subió, lo vi que lo subió una amiga muy querida mía y me dio ganas de decirle, a ver, yo no puedo generalizar que todos los automovistas son igual de idiotas. ¿Por qué tienen que generalizar que todos los ciclistas o que todos los motociclistas son irrespetuosos y se meten entre los carros? O sea, tenemos un problema, tanto al interior nosotros que no nos respetamos porque nos etiquetamos, como los que traen carro o los que traen camión que tampoco nos respetan. Entonces tenemos que empezar por respetarnos al interior nosotros mismos. Si sales o no sales a carretera, o sea, ¿por qué te etiqueto? Y si me gusta echarme mis chelas en la banqueta fuera de mi casa, ¿por qué te etiqueto? Sí, yo creo que es una discriminación total que uno u otro motociclista digamos eso, porque en realidad yo me considero el último, el hombre más sencillo, el más humilde, de rodar hombro con hombro con el que sea. Por una razón, su cilindrada pequeña o grande hace la diferencia de que la convivencia entre nosotros, como nos hemos llegado a encontrar en la carretera, Carlos. Muchas gracias. Que realmente nos damos un abrazo, rodamos, te quedas, me voy, nos vamos, nos encontramos, nos tomamos la copa, nos despedimos y regresamos con la anécdota vivida. Claro. No creo yo que mi moto sea más grande que la tuya, ni la tuya que la mía. Yo por ejemplo, cuando le entrego un chaleco a una de las casas, siempre les digo, el chaleco está totalmente vacío, el chaleco se tiene que llenar obviamente con vivios, con experiencias, con rodadas, con muchísimas cosas. Con actitud, con respeto. Sí, con actitud, con respeto y todo eso. Así es como se llena un chaleco. Yo te puedo asegurar, si tú pones un chaleco de X persona en una silla y lo ves, está chido. Pero si pones un chaleco, por ejemplo, de siete capas, el tuyo o el tuyo, y lo pones en la misma silla, la gente lo primero que dice, no, es el chaleco de fulano. Porque es un chaleco que ya está lleno. Fíjate que yo soy de los que comparten que la amistad, como el coraje, como la envidia, como la violencia, como mil cosas, se ganan a pulso. Claro. Así como también esto. El simplemente hecho de que siete capas pertenezca a una legión, y decir que soy sui generis, soy caballero sui generis desde 1984 por el señor Carlo Luna. Cuando en aquel entonces eran motociclistas que solamente te acercabas por verlos. Cuando yo recibí esto, dije yo, soy un caballero sui generis, pero me lo tomé en serio. Claro. Porque aquí dice que es del mismo linaje sobre ruedas. Ajá. Y eso significa para todo motociclista que rueda. Claro. Que rueda, que comparte la carretera, su motocicleta, y que estamos ahí presentes. Y yo los hago sui generis, porque ser sui generis en este momento nos da la libertad de expresión y totalmente convivencia mutua. Entonces, siete capas apenas hace unos días ante Nassi Manzanilla, Rubén López el Padrino, Danza con Lobos, y el señor Carlo Luna me otorga la división del sur del mismo linaje sobre ruedas por siete capas por Kicapú. Entonces, esto me dicen unos... También, muy orgulloso de tus orígenes. Eso es bien respetable. Eso es lo que te iba a decir. Que eres de la tribu. ¿Cómo nace Siete Capas? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? ¿De dónde sale el nombre Siete Capas? Siete Capas, este... Mi verdadero nombre, mi totem, y... Y bueno, aunado a mi cultura, nace de un animalito que pasa cerca de la casa el día que tú naciste. Entonces, por ahí pasó un zorrito, y mi nombre es Zorro. Ajá. Así que... ¿Es el nombre de pila cuál es? A nosotros, en la cultura de nuestra cultura, indios nos pusieron los ingleses. Ajá. Era ofensa, ahora queda para los anales de la historia, y como nativo indio americano. Ajá, así queda. Pero, yo nací... Soy descendiente de la tribu Kicapú del estado de Coahuila. Ok, ok. Que mi familia no duró mucho tiempo integrada a la gran tribu. Por cuestiones económicas, y de trabajo, y demás. Se salieron de la tribu. Pero mi padre y mi madre son Kicapú. Ajá. Entonces, mi totem es, y mi nombre es Zorro. Ajá. Sí. Pasa el tiempo, y... Bueno, por situaciones de trabajo y demás, complicaciones de la vida, pues, en las carreteras del cielo, el gran padre los bendiga y los tenga en su gloria. Ajá. Pero, yo en una ocasión regresé con unos hermanos de tribu, y ellos, en aquel entonces yo ya traía una motocicleta, Islo 175 Apache, que era por 1976. Y alguien empezó a leer, oye, ¿qué dice aquí? Pues, es la marca de la motocicleta Islo. Y acá, el número del motor. Hasta que llegó a la llanta, y dijo, oye, ¿y aquí? Luego es, ah, pues, es este... Pues, es el aguante, lo grueso, lo ancho. Es el aguante de la llanta. Y dijo él, Oh, dice, pues, entonces, tú eres siete capas, pues, ¿desde dónde vienes? Ajá. Y ahí los demás que estaban, levantaron en voz al unísono, ¡Ah, siete capas, Fox, Kikapú! Ah, ok. Y se quedó. Y ese sería todo tu nombre, siete capas Fox. Y así se quedan, así, quedan. Soy siete capas Fox, Kikapú, Kikapú. Bueno, vamos a un corte, regresamos, estamos enrodando por la vía, hay mucho que platicar aquí con nuestros invitados, y acuérdense que, este, de que a los otros fuera por fiches irresponsables. Y en el corte que viene, voy a invitar a Manu Montalvo a que se une a la mesa, porque hubo muchos problemas en cuestiones de tránsito de motos, muchos operativos, hay muchos, este, que si tienes papeles, que si no tienes papeles, que si el corralón, que si no el corralón, entonces vamos a crear algunas dudas aquí en su programa, Rodando por la Vía. Así es que no se vayan, esto es ir Rodando por la Vía, y regresamos en un minutito. Con los amigos. No se vayan. Sigue escuchando, Rodando por la Vida, un programa de Vikers para Vikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico, o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes, y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonal el punto crítico. Twitter, arroba el punto crítico. Continuamos en... Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Regresamos aquí a su programa Rodando por la Vida. Bueno, había una pregunta que queríamos hacerle a la licenciada Montalvo. Era, detienen a un motociclista, llega un policía, ¿cómo debe de actuar el motociclista antes de partirle la mano? Es un sí, la neta, ¿no? Antes de romperle el hocico. Porque esta es la primera. Sí. Lo primero es actuar con humildad. Reconocer si cometiste alguna falta o no. Digo, no es lo mismo a que estás cruzando una avenida de cuatro o cinco carriles y a medio camino se prende la amarilla y con ese pretexto te quieren detener. A que si vas borracho en sentido contrario, o sea... Ustedes conocen esas carriles. Vámonos al primer cárcel. O sea, hay que actuar con humildad en cuanto a esa situación. Segundo, que es lo más complicado, referirnos con respeto, más no sumisión. Es muy distinto. ¿Pasó algo oficial? Ay, oficial, ¿qué creen? Ay, es que mi vieja... O sea, suena cómico, pero en la manera de abordar al policía, es la reacción que él va a tener en cuanto a ti. Claro, también. Si tú estás tranquilo y seguro que no cometiste ningún tipo de infracción y que no tiene ningún problema tu moto... ¿Qué se le ofrece oficial? No, joven, fíjese que no es cierto. Y, perdón, o sea, si tienen seguro de cualquiera de las empresas aseguradoras serias que hay aquí en México... Oficial, ¿qué es oficial? No, ¿qué tal cosa? ¿Sabe qué es oficial? No es cierto. Déjeme. Le llamo a mi aseguradora. No, no, no. Si esto es con usted. No, no, no. Mi aseguradora, tengo yo el beneficio de asesoría legal. ¿Qué pasas? Le mandas el punto. O sea, en ese momento que te comuniques con el de siniestros de tu aseguradora, le mandas tu ubicación. Tu ubicación no solo trae el punto donde estás, también trae la hora. Y también hay la posibilidad de accesar al C4, ¿no? Al C4, sí. Al C4. Por cualquier revisión, ¿no? Que digan, a ver, venías hecho a la mano. A ver, a ver, aquí ya hay mi ubicación y la hora en la que yo estoy. Esto es inmediatamente, esto no es después de 20 minutos de haber estado platicado con el policía. En cuanto el policía te dice, ya cometiste la infracción, a ver, espérame tantito. Hay que tener ese dato a la mano. Este debe estar junto al teléfono de mamá. No, depende de la religión. Si eres budista, pues ahí junto a los lamas. Que le pongan cuernos a su moto y ocho escapes. Ese es un detalle que les puede ahorrar una situación. Vamos al segundo punto. Ok, esto no les va a gustar. No nos gusta a nadie. Porque es molesto, es una perra de tiempo. Infracciona. Infracciona. No, que te voy a llevar. Vamos. Y invertirle la hora, hora y media a ese asunto. Que hay la posibilidad que el policía le diga, no, bueno, ¿sabe qué? Cáigase con 20 pesitos y ahí muere. No, pero además te llevan. No, infraccióname. Te llevan y de todas formas te cobran el arrastre. ¿Cuál arrastre? Si yo me vine manejando mi moto. Sí, para eso. Por eso volvemos al punto de lo que es de la aseguradora. No, 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 no. Porque ahí le estás dando a él el motivo. Incluso hasta de un arresto. Yo no, me peleo en la instancia que tengo que pelear el abuso. Sí, pero acuérdense que tenemos que partir de la idea de que verdaderamente no hicimos nada. Ajá. Correcto. Si tenemos duda de que a lo mejor hicimos algo, cuidado, cuidado, porque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Sí, claro. Mira, hay un caso, perdón, no sé si lo viste, de hoy el vicepresidente de Mago de Hoz. Se paró en el carril confinado, se bajó a sacar una fotocopia y cuando venía de regreso, pues le echaron encima los aguaus. Y se hicieron de palabras y que sí traía su reglamento y que no traía su reglamento y bla, bla, bla. No, no, guau, 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 guau. Se armó una controversia enorme en la publicación de nuestro hermano Félix Soto. Y yo lo que les decía es que, a ver, o sea, primero, o sea, si no estás de acuerdo con lo que está pasando, denuncia. Al ver yo el video completo, oye, entre cuatro subes una Harley y mil y tantos a la camioneta, los daños que le causan, bla, bla, bla. Y yo decía, ok, sí, te paraste, aunque fuera un minuto en el carril confinado. Ni modo, me levantas la infracción. No te haces de palabras con el señor autoridad. Señor justicia. No arriesgas tu moto. No arriesgo mi moto, levánteme mi infracción. Un minuto en donde no debías, tú ya incumpliste. Olvídense del tiempo. Si estás donde no debes estar. Mira, yo conozco a alguien que iba con mucha prisa a la del valle y se invadió el carril del contraflujo. Sí, ahí en el parque de los venados, tú vienes sobre el eje 7 y justo en el parque de los venados empieza el carril de contraflujo. Ajá. Pues tú vienes en tu primer carril y cuando te das cuenta, boom, ya estás en el de contraflujo. Y salúate la cara que pudo. Sí, sí, sí. ¿Por qué voy a llevar? Hermano, yo te entiendo, a mí me ha pasado, no sé qué eje aquí por, por Xole y todos esos, yo venía bien contento, ¿no? Eran como las 10 de la mañana. Y de repente veo que todos los coches se me vienen de frente. Pues cambió el sentido, de tal hora a tal hora cambiaba el sentido. Yo recuerdo mucho que había ocasiones cuando le hacían el cambio exactamente ahí en el poste para que cambiara el semáforo y el policiasta se esperaba cuando te ibas a arrancar y le cambiaba y te agarraba merito en medio el rojo. Ah, sí, porque antes tenían la cosita ahí para tocarle el movimiento. A ver, vengase para acá ya. Entonces, un horológico que ya te ibas orillando así y ¡fum! Y te dabas el calor. No, pero deja de eso. Con una Eleven Special 1979, 8 escapes, porteada. Pues, ¿dónde ibas a querer que esta policía te multara? Pues, no. Tenías que usar tu máquina. Entonces, ese era el segundo problema porque en el puro jalonazo al otro semáforo ya te había agarrado el otro. El otro dato. Sí, sino acá, en el momento en el que cruzó y no había avanzado ni seis metros, llegó el policía y le dijo, venga, para acá va en el carril confinado, ¿no? O sea, a ver. Es que... ¿Y qué hago? A ver, ¿dónde empieza? El 21. ¿Para qué empieza? ¿Me puede mostrar dónde empieza? Sí, fuimos, me enseñó los letreros. Ni hablar oficial, sí tiene usted la razón. Me la como. Me la como. ¿Me ensarto o me la hago? Vamos a usar mi dicho, Carlos. ¿Cómo? Relaje la garganta, abra la boca y relaje la garganta, señor. Ya bueno, ya está. Sí, ya está. Y sáquese la Jolz. Sí. Digo, ya gente ha muerto. Sí, sí, sí. La gente ha muerto por la Jolz en el relajamiento de la garganta. A ver, ¿cómo está lo de los caracoles? Esto es estampado. Pero antes que nada, permítame un tantito para hacer un pequeño paréntesis. Queremos decirle que en este momento donde nuestros corazones se encuentran unidos y compartimos esta ideología, una gran controversia. Quiero decirles a todos aquellos que en este momento nos están escuchando, que les mandamos un fuerte y muy caluroso saludo a nivel nacional e internacional. A todas aquellas personas que comparten con nosotros las carreteras. Quiero decirle a todos aquellos que en este momento nos escuchan, que el motociclismo en México existe. Que somos hombro con hombro y somos hermanos motociclistas. Que el gran padre los bendiga y también aquí el padre nuestro que está con nosotros ahorita. Arre. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo está? Comentábamos la vez pasada de la falta de preparación. Comentábamos la vez pasada de la falta de preparación de muchos santeros. De la falta de ética de muchos santeros. De esta nueva camada que ha salido. Que todos se sienten non plus ultra de la creación y creen que tienen la verdad absoluta. Es mejor la brujera. Yo tengo 20 años en la santería y sigo aprendiendo. No me las sé todas. Siempre va a haber uno que es más chingón que tú. Ah, bueno. Entonces, de la vida. ¿Estás de acuerdo? Sí. Conforme a eso, yo había prometido explicarles un poquito de nuestro proceso de los trabajos. Porque mucha gente nos sataniza por los sacrificios de animales. Y no se dan cuenta que en todas las culturas y en todas las religiones siempre ha habido sacrificios. Sí. Sí. Bueno, por ejemplo, antes era lo que decían, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¿no? Sí, Dios. Ahora ahí vámonos a la barbacoa a curarnos la cruda. Dios le dijo a Abraham, trae a tu hijo menor y un cordero. Cuando subió al monte y le dice, crece en mí, mata a tu hijo. Cuando él va a matar a su hijo, le dice, no derrames tu sangre, derrámala del cordero. Sí. Qué barbacoa. En ese sentido, nosotros derramamos la sangre de los animales para no derramar la propia. Ajá. Sí. Esto tiene que ver, sobre todo, con la energía de vida o la energía de muerte que se use para cada trabajo. Pueden estar de acuerdo o no con nosotros en lo que es la religión. Ajá. En lo que deben creer es en el intercambio de energías. Que si tú te pones ciertos colores, tu energía va a ser diferente. Si te pones ciertos metales o ciertas piedras, tu energía va a cambiar porque hay una transferencia de energía. Cuando se hace la limpia, que no forzosamente es con animales, entonces se hace una transferencia de energía. Y eso está comprobado científicamente. Entonces, pueden o no creer en mi religión, pero eso está comprobado científicamente. Todo esto va a que tenemos que prepararnos. No es nada más de la noche a la mañana quiero ser santero y voy y me compro unos collares en el Sonora y me los cuelgo. Llevamos una serie de ceremonias de preparación. ¿Sí? En ese sentido, está el conocimiento que nos transmiten de boca a oído nuestros mayores. Y está una serie de conocimientos que ya vienen escritos, que tenemos que leer. Aquí verán. No son libros delgados. ¿Eh? No son libros delgados. Este es de religión. Y este solito es el libro del caracol. Te lo tienes que aprender de memoria para leer los caracoles. ¿Sí? No es fácil. No es fácil. Como verás, es letra chiquita. Es un chingo de conocimiento que tienes que adquirir. Tienes que aprender diferentes métodos de adivinación. Mancias. Que se llaman mancias. Todo mundo sabe de la cartomancia, la necromancia, la lectura de cartas, la lectura de mano. Me leyeron la vela, el huevo. Son mancias. El café, el agua. ¿Sí? ¿Sí? Ya se arrena el aguardiente también. También el aguardiente. Sí, si tiene gusano o no tiene gusano. Oye, espérame. A ver, a ver. Entonces, nosotros, en santería, usamos diferentes métodos. Usamos este, que es el ecuele. Y se toca y se tira. Y según caigan, boca arriba o boca abajo, te va diciendo cosas. ¿Es de cobre? Este, no, es de hierro. Es de hierro. Están los chamalongos, que son unas fichas de coco. Que también, según caigan boca arriba o boca abajo, te quieren decir diferentes cosas. Y el más común que usan todos los santeros, que son los caracoles. Así mismo, hay santeros, brujas, gitanas, que usan la tradicional baraja del tarot. Muchos santeros también aprendemos por adquirir conocimiento. No porque la usemos, sino porque tenemos que estar preparados. A mí no me cuentas de qué se trata la baraja, porque yo la he estudiado. ¿Sí? A mí no me duermen. Pero muchos de esos santeros duermen a la gente que desconoce, ¿no? Así mismo, aquí les traje, estas son unas runas hermosas. Un regalo, son runas de piel, de cuero de vaca. Bien bonitas. Pues son nórdicas. Que también, sí, son de origen nórdico. Y es otro medio de adivinación. ¿Sí? Entonces, nosotros usamos, te decía, el coco, los chamalongos, que le cuele, el tablero de IFA que no tengo porque no tengo, no soy hijo de Orula. Ese lo maneja específicamente los hijos de Orula. Y es el tablero por excelencia de adivinación. ¿Sí? Entonces. ¿Qué implican los colores de las mascaras? Lo que pasa es que esta es una... Con esta mascada me la regalaron un amigo que es este... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. ¿Qué es el manzano? Este, mazones. Mazón. Pero sí tiene que ver el color. Y tiene que ver la energía que vas a manejar con cada cosa. La transmutación de la energía. ¿Sí? Yo les digo, las magias son magias. Verde, roja, blanca, negra. Las magias en sí son magias. No hay magia buena ni magia mala. Nada más son magias. ¿Sí? ¿Para qué la uses? Ahí está lo bueno o lo malo. Con magia blanca yo puedo hacer daño y puedo ayudar. Y con magia negra puedo hacer daño y puedo ayudar. ¿Sí? Entonces ya los... Los chamalongos. Aquí. Se hace todo un ritual, una oración antes de tirarlos. El lomitú, tú, ole. Y se tiran. Y según caigan boca abajo o boca arriba, te están diciendo cosas. Son cinco. Uno es el testigo. Y cuatro son los que se tiran. Las letras más básicas son... Sí. No. Sí con bendiciones. Sí pero. O no y no estoy chingando. Así. Sí, sí, sí. Entonces. Si caen todas hacia arriba es... Sí con bendiciones. Aquí es... Sí pero. Por decir algo, tú me preguntas. ¿Me va a ir bien en mi trabajo? Sí pero. Algo tienes que hacer para que te vaya bien. Vas a tener que ser muy puntual. O vas a tener que este... Que esforzarte mucho o vas a... Pues tenemos ya poco de tiempo para ver. Tírame la onda de esta onda. Tírame los cocos acá. Tírame los cocos acá. Ok. ¿Qué te presento yo? Azul de ahí. El chile volcón. La primera vez que lo hacen en la televisión. El ese meyedán no te cuentas aquí padre mío. Yo te digo... Perdón. Tengo que tocar el piso. Sí, sí, sí. Y le me cua acuillé. Y le me cua acuillé. Y le me cua acuillé. Aquí yo creo mi padre. Pido de ojo acá en... Que me ayudes a hacer esta consulta. Que debe ser de salud, tranquilidad, fuerza, de desenvolvimiento. Pues ya que era toda una ceremonia. Vamos a hacer algo así rapidito. Haz una pregunta. A ver... De los proyectos que traemos. Ajá. Sobre un proyecto en específico. Pregunta en tu mente. Sí. Ok. O video o video. Sí, pero... Yo no sé qué preguntaste. Ok. Ok. Vamos aquí preguntarle. Estoy... Estoy sorprendido. Mío, mi padre. Sí, estoy sorprendido. Totalmente. Yo voy sintiendo ahorita. El pero tiene que ver con los tiempos. O video o video. Sí, pero... Sí, pero... Ok. Aquí dice que... De entrada no estás respetando bien tus tiempos. Ajá. Tienes que controlar muy bien tus tiempos porque si no... Se te va a encimar con otro trabajo. Ok. Y entonces el que a dos amos sirve... Con algo no queda mal. Ok. O video o video. Ok. Sí. También tiene que ver con la gente. Este es un chip firme. Tienes que tener nuevamente cuidado de quién te ayuda. Sí. Porque la gente tiende a llevar a más molino. Entonces... Entonces... Tú... Tú trabajas con un equipo. Sí. Y como en un equipo de fútbol... El chingón es el equipo. Sí hay alguno que sobresale. Pero... Tienen que ser equipo. Tienes que enseñarles... A esa gente nueva que vas a meter a este proyecto... Que son equipo. ¿Ok? ¿Ok? Ajá. Con el favor de eso... Sí se te hace ese proyecto. ¿Qué quieres? A ver otra. ¿Ok? Acá en la mente, ¿verdad? Ajá. Pues sí, está impresionante. Sentí ahorita que se me paró hasta la... No, es que... O sea, ustedes están allá en su casa, en el carro, en la moto, en el trabajo... Pero... Se cambió toda la... La energía... Totalmente, sí, sí. Toda la energía... Se empezó a dar calorcito... Y de repente por ahí hay alguien que ya anda... Yo también quiero decirles que el poder de la oración... Es maravilloso. Es maravilloso y más cuando viene de la Gran Naturaleza. Lord Sui Generis, siete capas, bosque y capú. Motolegión Sui Generis, del mismo linaje sobre ruedas. Y la División del Sur. Con Carlos Trejo y los presentes, quiero decirles... Que de la Gran Naturaleza, el Gran Árbol, la Gran Vida, el cielo, la luna, el sol, las estrellas... El abrazo con el mar, los brazos de los ríos, todo aquello límpido que nos da... El murmullo del viento y el canto de los pájaros. Que, señor, soy un biker. En México, un motociclista. Rodando en mi moto encontré el amor, la paz, la libertad que tú nos das. Viajando entre valles, montañas, praderas, desiertos. Observé la grandeza de tus bellos paisajes. Disfrutando de los ríos y parajes, playas y bosques. Escuché el canto de los pájaros. Rodando en mi moto sentí la lluvia. Observé el mar, la niebla, la bruma, la espuma. Que abrace eternamente con el mar. En el amanecer luminoso, en la noche de luna y estrellas esperando la madrugada. Su alborada, donde los rayos del sol naciente se abrazan con tu cielo. Admirando tu grandeza, señor, bendito seas. Hoy que estás, quiero viajar siempre contigo. Que seas mi compañero, mi guía. La luz en mi camino, mi próximo destino. Esta oración la hice en un programa con Ricardo Torres Nava y Flor Berninger. En ese momento, la inspiración a la cero violencia, de mi corazón, se inspiró para todos aquellos motociclistas que montan sus motocicletas con orgullo. Siete capas fosca y capó, les desea un buen amor. La oración tiene un gran poder. Maravilloso. Creo que nos quedamos con esta, a ver, la última, la última, la última. Déjame pensarlo. Se clavó, se clavó. Y que acorde que no es un registro, es una consulta. Sí. Si hay tiempo, se nos viene encima. O video, o video. Es un sí, pero está montado. Ajá. Cuando un coco, por alguna razón, queda montado, habla de que hay fuerza en eso que vas a hacer. Bueno, que tú estás preguntando, sí, pero además, un camino. Con las bendiciones de mis santos, que te sigan abriendo camino, papá. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos. Esto fue Rodando por la Vida. Gracias a todos. Hoy con nuevos conductores. Hoy nos nos hicimos. Ahora llegaron los de lujo. Hoy estuvimos con la alfombra roja. Muchas gracias, Fox. Fox, Fox, siete capas, les desea muchas buenas rodadas. El gran padre los bendiga. Gracias. Hermanito. Un placer, señores. Un placer por venir. De verdad, compartir con ustedes en su programa es tierra caliente. Niños, cuídense bien, pórtense mal, no muergan a los policías. Y mucho gusto de haber estado aquí con ustedes. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias, papá. Gracias, Carlos. Hermanos, ya sabes, siempre es un placer convivir contigo. Con la gente es grato poder explicarles un poquito de quiénes somos y por qué somos. Esa parte es importante, que la gente sepa. Importante, sí, claro. Para las nuevas generaciones que empiezan, siempre es importante. Me voy a entrar un súper comercial, espérame, espérame, espérame. Consultas, registros, busquen al Padre Santo, busquen en mí. Ahí están los datos. Les agendamos el teléfono para las citas es 55 30 87 37 31 en horas hábiles, por favor. El de la casa 55 82 23 79 trabaja lunes, miércoles y viernes hasta que cae el sol. Esperamos que, bueno, que si alguien llega a tener alguna necesidad, ahí está el Padre Santo para poder atenderlos, para poder ayudarlos. No me interesa enriquecerme. No les cobra caro. Señor, es un programa y tú haces lo que tú haces. No me interesa enriquecerme, me interesa ayudar a todo aquel que necesite. Por eso pedí mis santos para ayudar. Perfecto. ¿Cómo te localizan? Estoy en Xochimilco, actualmente radicando ahí en Xochimilco. Queda pendiente ese viaje en la pizzería. ¿Dónde está la pizzería? Vamos a ver, ya la traspasamos, se saturó demasiado. De plano. Y corte, porque la gente en los pueblos es peligrosona. Sí, ¿cómo no? Dijeron, no nos gustan los motociclistas aquí, ustedes se van. Y yo dije, no, me voy primero. ¿Cómo te podías irme? ¿Dónde fue eso? Allá arriba en el pueblo de San Andrés, Aguayuca. Ah, Dios. Sí, sí, dije, no, no, aquí venimos en Son de Paz. Yo felizmente en el pobladito puse la pizzería, nos fue bastante bien. Pero se empezó a saturar porque ya... Empezó a llegar la banda. Sí, sí, hablábamos de 200, 300 motociclistas ya con su pomo. Pues muchos que van, bascan ese chicle, motita, ¿cómo se llama? Ajá. Sí, 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 ese chicle. Entonces, sí, de ahí ya, de oye, espérate, ya tienes un foco aquí, están muy agresivos. Pero no es ser agresivos, sino que así se impacta el motociclista. Claro. Yo creo que también la imagen que tenemos desde hace muchos años. Estamos puestísimos cargos con todo tu staff, los invitados, todos los presentes. A un paseíto sabroso, rico, delicioso en Xochimilco. Entre quién era. En el mejor lugar, el embarcadero de Caltongo. Ok. Tenemos los mejores antojitos mexicanos, la rica y deliciosa barbacoa y las carnitas también. Y la quiero mandar un saludo también a grandes amistades aquí, por ejemplo, como una gran motociclista amiga de nosotros que está presente también, o intervino en el programa, Adriana Cifuentes, y también quiero mandar un saludo a todas aquellas damas motociclistas a nivel México, especialmente para allá, para Guadalajara, a la Perla Tapatía. Ah, rico. Gracias. Dios los bendiga. Esto fue Rodando por la Vida. Esto fue Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Rodadas, eventos, anécdotas, tips e historias de los mejores motoclubs en voz de los Presidentes Unidos de México. Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Sintonizanos todos los miércoles a las 9 de la noche a través del punto crítico punto com. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com. El Punto Crítico. Twitter. El Punto Crítico.